Zaragoza Pirineos 2022 contará con un presupuesto en 2011 de 688.430 euros. Además, a esta cifra se le añade el remanente del año pasado de 187.000 euros. El dinero se utilizará para asesoramientos técnicos y para actividades de promoción en este ejercicio. Creo que es un presupuesto razonable dentro de los parámetros de austeridad y que pueden ser suficientes para los trabajos que debe desarrollar la candidatura en el año 2011. A esto hay que añadir un remanente del año pasado de 187.000 euros. El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón aportarán el 70%, mientras que el 30% restante se repartirá entre la Diputación Provincial de Huesca y los ayuntamientos de la capital altoaragonesa Ijaca. Gracias por ver el video.